4 detonaciones alertaron a los habitantes del departamento de Chalatenango. A eso de las 6.15 de la mañana, la Policía Nacional Civil recibió una llamada de alerta, donde se manifestaba que un vehículo se encontraba abandonado a la altura del kilómetro 75 de la carretera longitudinal del norte. Fue a través de una llamada que se recibió en el 911 que estaba un vehículo abandonado en ese lugar. Es así que la patrulla llegó a la escena y ahí fue donde explotó el vehículo. Dos agentes policiales resultaron lesionados tras llegar al lugar a inspeccionar la zona y el vehículo abandonado. Porque los agentes están en condición estable de salud en el hospital. Entonces no tenemos muy claro el hecho porque como sabrán, pues no había nadie más que pudiera observar. Lo afortunado fue de que iba pasando algunas personas y lo auxiliaron y lo llevaron al hospital de acá de Chalatenango. Acá evacuando el otro compañero, ya que son dos compañeros lesionados, que se van a trasladar hacia el hospital de San Salvador a especialidades. La Policía Nacional Civil manifiesta que este tipo de atentados son preocupantes, debido a que no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones. Nosotros tenemos activados protocolos de seguridad con todas las unidades para este tipo de casos, viendo las ocasiones anteriores. Sin embargo, pues los agentes que llegaron como que se descuidaron un poco y se les olvidó en este momento ese protocolo y por eso se habían lesionado. El tráfico se paralizó por varias horas, obligando a los conductores a tomar vías alternas. Los cilindros de gas son los más utilizados por estos presuntos terroristas para cometer este tipo de altercados. De tal manera, la población chalateca se muestra muy preocupada debido a que este es un departamento con bajos índices de delincuencia. Con imágenes de Manuel Rodríguez, para CN Noticias, Eduardo Guardado. Con imágenes de Manuel Rodríguez, para CN Noticias, Eduardo Guardado.